Nosotros estamos en la tercera fase de lo que es la estrategia de implementación de nuevo catálogo para el área de Content Sales y Licensing. La gran novedad es que el catálogo a partir de ahora tiene además de los productos finalizados, lo que llamamos los enlatados, también implementamos un catálogo de libretos y de formatos y estamos realmente avanzando mucho en lo que es la composición con nuestro cliente, no solamente de estar llegando con productos ya terminados, pero también con ideas y posibilidades de coproducción una vez que se pueden adaptar los formatos que estamos presentando. En términos de nuevo catálogo, también presentamos a partir de la Screenings, un catálogo infantil juvenil. Es la primera vez que Cisneros está trabajando exclusivamente en este formato. Tenemos tres nuevos formatos presentados y creemos que también es una novedad muy interesante a nuestros clientes, no solamente Latinoamérica, pero en el mercado USPANIC y mercado internacional, Europa, África y Asia. De productos finalizados, de gran destacado, estamos con Roxana, Roxana Castellanos, que es una producción muy interesante, muy divertida. Roxana es una personalidad demasiado carismática, una mexicana bastante, bueno, que tiene muchos fans en toda la región y este producto inicialmente ha producido a nuestro cliente Univision para el territorio USPANIC y está a disposición para el territorio latinoamericano e internacional. Además de eso, también estamos lanzando la revista Zuleika. Zuleika también, las Miss Puerto Rico, Miss Universo, tiene un programa de variedades, entrevistas y también es un producto que estamos haciendo para el mercado USPANIC y está disponible para toda la región. Y por final estamos lanzando la nueva novela, la próxima novela, que estamos haciendo nuestros estudios en Venezuela, que es Entre tu amor y mi amor, y que trae una historia bastante tradicional de la novela rosa, pero con una diferencia muy grande en el formato, que ya estamos trabajando un formato con cliffhangers en varios momentos de la novela y no simplemente que se arregle el plot al final para que tenga una versatilidad y una adaptación mayor al mundo digital que muchos clientes nos piden. Lo que cambia un poco es el pacing de la historia. Ya estamos produciendo, ya empezamos la producción de la novela y obviamente es una pieza de libreto. Estamos trabajando con nuestros escritores para que ellos a su momento de desarrollar la historia, lo piensen en el twist y lo pongan en el twist en la historia que se pueda después hacer la edición. Creo que va a funcionar muy bien y otra vez se ve una búsqueda por los clientes, especialmente los broadcasters de la región, por temas de familia, temas familiares. Creo que ya pasó el momento del narcotráfico, ya pasó el momento de la violencia. Entonces creo que hoy el televidente de la región está buscando un poquito ese regreso al romance, al drama, a la comedia, que son sus ciclos de vida y que creo que estamos empezando este nuevo ciclo de vida donde se busca un poco el regreso del triángulo amoroso y de los temas que involucran a toda la familia. Creo que estamos implementando la estrategia diseñada por Jonathan Bloom, que es nuestro presidente. Obviamente una visión de Adriana Cisneros. Hay un cambio muy grande en la industria de entretenimiento, no solamente en Latinoamérica, pero mundial, donde hasta mismo que los Estados Unidos se han producido straight to series. Hay una necesidad de adaptación de los formatos a multiplataforma. Hay una serie de cambios que tienen que ser realizados. Y yo siempre digo, y yo vengo de retail, en el inicio de mi carrera, que la verdad, cuando tú estás con tu cliente, es como un supermercado. Tienen que tener un supermercado, el cliente tiene que rellenar las shelves, ¿no? Y entonces tiene un producto que es este tamaño, que es un producto menor. Y si tú eres el vendedor que tiene todo el catálogo que el cliente te puede comprar de ti, creo que eso facilita mucho la negociación. Y obviamente una compra de un output deal en un precio más vantajoso y eso que están buscando. Un catálogo fuerte, complementar y que pueda tener una cantidad muy grande de historias, que al final lo que vendemos son historias que puedan estar complementando la estrategia de programación de nuestros clientes. Y creo que es un equipo fenomenal que tenemos. Tenemos a Miguel Somoza, el jurado, recién añadimos a Wimo Maciel, tener un representante fantástico que Cristóbal Ponte. Entonces, realmente creo que el éxito de todos nosotros está primero en la historia que vendemos y la historia que hacemos.